Chloe de Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda Hoy traemos para ti la leyenda del maíz Cuenta una antigua leyenda que los aztecas antes de la llegada de Quetzalcóatl tan solo se alimentaban de raíces y animales de caza no comían maíz porque estaba fuera de su alcance escondido detrás de altas montañas que rodeaban su ciudad El pueblo azteca mandó a sus sacerdotes a pedirle a Quetzalcóatl los ayudara a conseguir el maíz él les contestó que iría y traería el preciado alimento Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiga negra y en compañía de una hormiga roja se encaminó hacia las montañas El camino presentaba muchas dificultades pero una y una las fue venciendo animándose a seguir adelante al pensar en las necesidades de los aztecas Después de varios días Quetzalcóatl llegó a la parte posterior de las montañas en donde se encontraba el maíz y éste al ser una hormiga tomó un grano entre sus dientes y comenzó su camino de regreso Al llegar de nuevo a su pueblo éste les entregó el preciado grano de maíz para que lo sembraran A partir de ese día los aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar el maíz y convirtiéndose así en un pueblo fuerte lleno de riquezas y que logró un desempeño impresionante construyendo bellas ciudades y palacios esplendorosos En Ediciones Alborada y Tláhuid Ediciones esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección Aventuras de Leyendas